Hola a todos, soy Liliana Huitrago, gerontóloga del programa de Persona Mayor de Compensar. Y en esta cápsula tengo el gusto de hacer el día de hoy un reconocimiento a las personas mayores. Agosto ha sido escogido a nivel nacional como el mes conmemorativo de la celebración de las personas adultas mayores. Y aprovechando que este último domingo de este mes se celebró el Día de la Persona Mayor, queremos expresarles desde el programa de Persona Mayor a todos ellos una sentida felicitación y ratificarles que nos sentimos orgullosos de recibir su legado. Es por ello que el día de hoy quiero compartirles una reflexión relacionada con los derechos y deberes de las personas mayores. Hablamos de derechos como la facultad de toda persona para hacer legítimamente todo lo que conduzca a su realización personal, en armonía con el bien común o interés general de la sociedad. En otras palabras, todos los seres humanos tienen derecho a desarrollarse, a acceder a una vida humana digna y a una cada vez mejor calidad de vida. Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna incluida la edad. En Colombia, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de la República de Colombia como en los tratados internacionales firmados, ratificados por el Estado colombiano. Además de los derechos universales contenidos en esos ordenamientos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual manera, el 15 de junio de 2015, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual Colombia ratificó, siendo este un gran avance, muy significativo para la población mayor de 60 años. Algunos de los derechos humanos para las personas mayores dentro de los 27 son el derecho a la independencia y autonomía, la privacidad y la intimidad, la recreación al expresimiento y al deporte, así como otros más. Hasta ahora hemos hablado de los derechos de las personas mayores, pero en una sociedad democrática aquellos que tienen derechos también tienen deberes y los adultos mayores no son la excepción. El principal compromiso de las personas mayores debe ser cambiar la percepción que tienen respecto de su propia vejez. Es importante que el adulto mayor deje de percibir el envejecer como un proceso de deterioro frente al cual le corresponde una actitud de resignación y tome conciencia de que le cabe un papel activo en la construcción de un buen envejecer. El país espera que ellos participen activamente en lo social, cultural e incluso en lo político, aprovechando las instancias de organización que muchos adultos mayores han creado en las juntas comunales, las alcaldías, muchos entornos y espacios. En la medida que los adultos mayores se organizen, participen y se mantengan activos, el futuro se ve más promisorio, tanto para ellos mismos como para el país en general. Desde Compensar y el programa de Persona Mayor, seguiremos apoyándolos para que sigan siendo vitales, productivos y continúen aportando en el desarrollo económico y social del país. Cierro este mensaje de felicitación y del tema de los derechos y deberes con la frase de André Madurois que dice, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza y mientras podamos les ayudaremos a conservarla. También queremos invitarlos a que se vinculen y participen de las actividades que tenemos en el programa de Persona Mayor, diferentes actividades que va a encontrar con nosotros. Y recuerde que en Compensar, ser persona mayor es todo un estilo de vida.